Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. En el despacho de la alcaldía se formalizó la entrega de los ocho parques infantiles y el bioparque saludable por parte de la gobernación de Cundinamarca. La administración municipal tendrá la responsabilidad de instalarlos en los barrios que han elegido. Se formalizó la entrega de los ocho parques infantiles y un bioparque saludable que el gobierno municipal gestionó desde la gobernación de Cundinamarca. Una entrega que traerá más herramientas para incentivar el deporte y la recreación en Cibaté. Sí, como dices, el 8 de octubre el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, hizo la presentación de este proyecto. Es un proyecto muy importante para el señor gobernador, liderado por el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte Cundinamarca, por la gerente general Leonora Barragán. Nosotros entregamos los parques a los municipios, esperamos de los municipios el liderazgo y la gestión, sobre todo de la socialización a la comunidad. Es muy importante socializar a la comunidad.